¡Por favor! ¡Seguridad, bótenla! ¡Vaigrón, no hay dos para desinfectar estas polillas! Tengo un problema muy grave. ¿Tienes problemas graves? ¿Qué ha pasado, chica? No sé si quedarme con el viejo millonario o con el chico guapo. ¡Ay, mamachita! Llegaste al lugar perfecto para recomendarte. ¡Asegura tu futuro! ¡Mira que se te está acabando el tito y necesitas dinero! ¡Quédate! ¡Quédate con el viejo millonario! ¡Y con un chico guapo! ¡Me lo quedo yo! ¡No me lo quedo yo! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué cosa! ¡A la creencia! ¡Igualito que tú! ¡Igualito que yo! ¡Igualito que papá y yo! ¡Igualito que tú! Cerveza cusqueña está hecha 100% de lo mejor. ¿Y tú? ¿De qué estás hecho? ¡Estamos hechos de lo mejor! Mamá sabe cómo ahorrar. Llegó la gran liquidación a TOTUS. En All Basics, todos los bodys y polos estampados para bebés, niños y niñas a 7 soles 90. Y todos los polos para mujer y polos estampados para hombre a solo 9 soles 90. Y muchas ofertas más. TOTUS te da más por menos. Si tu hijo no come bien, complementa su alimentación con Pediashur, que contiene todos los nutrientes en la cantidad exacta para apoyar una talla y peso óptimos. Pediashur. Nutrición completa. Tranquilidad completa. Libertad. Pasión. Alegría. Encanto. Pinturas Coral. Pinta emociones. Llegó el 15 ahorro a Plaza Bea. Solo hasta el domingo 15. 3x2 en todo Atún Fanny, Campo Mar y A1. Six pack de cerveza Pilsen a 12 soles 90. 80% de descuento en el segundo papel higiénico elite. Plaza Bea. Ahorra más, disfruta más. Diabetes o prediabetes. Ahorra más, necesitas considerar tres aspectos. Nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Placa, apúrate. Amiga, estoy saliendo. ¿Dónde está bravazo? Bravazo. Ya, en un rato llego. Todos los días tomamos decisiones para pasarla bien. Toma siempre la decisión correcta. Ay, qué buena pichanga, ¿eh? Sí, nos tomamos unas agüitas. No, estoy manejando. Y tú también. Hay que ser imprudente, ¿ah? Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Mamá sabe cómo ahorrar. Llegó la gran liquidación a Totus. En Cherokee. Todos los polos para bebés, niños y niñas a 9 soles 90. Y todas las zapatillas de niña y niña a solo 19 soles 90. Y muchas ofertas más. Totus te da más por menos. ¿Está cansado de sacar grasa y comida pegada de sus sartenes? De las sartenes que dicen ser antiadherentes y que no funcionan, ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor no absorbe nada, solo se desliza. Su base de panal atrapa y distribuye el calor al centro de aluminio para calentarse uniformemente y además conserva el calor y continúa cocinando aún fuera de la estufa. Ceramicor nunca está demasiado caliente para tomarlo porque su mango ergonómico siempre se mantiene frío al tacto. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Usted gastará mucho dinero si continúa comprando esas sartenes antiadherentes baratas que no duran. Ceramicor es la última sartén antiadherente que necesitará. ¡Ordene ahora! Las investigaciones que marcan la agenda política. Ángel Jorge Falconí es un pulpín con muchísima suerte. Tiene un papito congresista. También un amigo con cargo importante. Víctor Ticona Postigo fue quien designó a este pulpín por 8.822 soles al mes. Panorama minutos antes de las 8 y por Panamericano. Gracias a... Instituto Cimas Universidad Científica del Sur James Bears Pinturas Coral Camiones Ya Banco Interval ¡Ey! 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 Se ha muerto mi abuelo Se ha muerto mi abuelo